El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Por eso recibimos, después ponemos el cierre, no hay problema al ingeniero Aníbal Pordomingo que estuvo participando la semana pasada de un acontecimiento muy importante, relevante yo diría teniendo en cuenta la dinámica del negocio y de la demanda mundial de carne bovina en función con la producción y el impacto medioambiental y Aníbal estuvo hablando sobre claves de la sustentabilidad de los sistemas ganaderos argentinos Gracias por recibirnos, Aníbal, buen día, ¿cómo andás? Buen día, un gusto, como siempre estar con ustedes, un placer La verdad que el placer es nuestro, Aníbal Bueno Lindo tema abordaste, yo decía una dinámica distinta que va adquiriendo el negocio, atendiendo las necesidades y la demanda de todo tipo, no solo demanda del producto sino demanda de información sobre cómo producimos en función del medioambiente también, ¿no? Sí, la realidad es que la ganadería mundial la bovina para carne mundial está activa y cada vez más mirada, pero mirándose también hacia adentro en cómo puede no solamente justificar lo que hace sino aportar a la solución de algunas preguntas que tiene la sociedad entre ellas las cuestiones ambientales la interacción con un contexto complejo como son todo el marco agropecuario, agroindustrial y ambiental Ese rol que se percibe ya en la ganadería también nos llega a la Argentina y nuestro trabajo tuvo que ver con tratar de poner elementos objetivos respecto del espacio que le cabe a una producción tan importante en el país ¿Y cuáles son esas claves por las cuales hay que empezar a transitar y mirar detenidamente, no? Hay muchas claves que, digamos, aspectos que para el productor son obvias pero que para la Argentina la mirada de las mismas como desde el vaso lleno, desde el vaso medio lleno como lo llamo yo, son estratégicas La ganadería nacional, la ganadería bovina es una ganadería que, entre sus atributos tiene una gran dispersión en la geografía y eso es una competitividad y una oportunidad no solamente para el mercado interno y sus productos locales sino para el negocio global No muchos países pueden hacer carnes de zonas más frías a las zonas cálidas y pasando por todos los sistemas templados Eso le da una dispersión de sistemas que le permite ubicar producir productos de diferente tipo y para diferentes mercados Eso es una fortaleza del sistema ganadero argentino Otro elemento central de esa fortaleza es que la dispersión no solamente geográfica sino en manos de muchos productores que combinan e imbrican utilizan herramientas diversas en sus sistemas desde la intensificación a corral con sus variables de diversa índole hasta los sistemas extensivos y ese componente pastoril que siempre nos ha caracterizado y que hoy es de alta relevancia porque en esos componentes pastoriles de manejo de ambientes naturales como de pasturas implantadas existe la gran oportunidad de poner allí la lupa porque esas pueden ser y son nuestras piletas de carbono del futuro y el rol ahí de la ganadería central viabilizar económicamente estrategias de mitigación de emisiones y por más que digamos que la ganadería es emisora en nuestros sistemas eso hay que revisarlo desde el punto de vista de los balances un bovino puede ser emisor por la forma en que utiliza las fibras pero casi que es el único instrumento que tenemos para realmente fermentar fibras en lugares complejos y revertir un modelo que a veces no lo hemos mirado lo suficiente en cuanto a los grandes balances otro elemento clave de la ganadería argentina es su propia vinculación con la agroindustria y su capacidad de funcionar como lo que yo llamo un bioreactor o utilizar los subproductos en forma creciente esa herramienta también de agregados de valor o de recuperación de transacciones en esos ambientes a veces distantes de centros de consumo directo de granos o de otros subproductos podríamos listar varias fortalezas sistémicas además respecto de las eficiencias porque lo que se está haciendo hoy en recría como en engorde a corral es una tendencia de mayores eficiencias se han acelerado los procesos de engorde los productores pueden hoy y ya están incorporando tecnologías de la precisión aún en el contexto de una dificultad y complejidad del negocio actual eso no ha parado también hay una disposición de nuestros productores a ir mirando las distintas tecnologías de la gestión de la genética y una gran predisposición a ver el rol desde las componentes ambientales o sea, eso también es una fortaleza donde nuestros productores están yo diría muy abiertos a mirarse como parte de una solución más global para el problema ambiental que a veces incluso tanto diaboliza la propia producción de carne supone que es exactamente al contrario o por lo menos merece una discusión más profunda Es auspicioso lo que comentás en función de la mirada del productor de mirarse también a sí mismo para ver cómo se trabaja en función de ser mucho más responsable con el medio ambiente y entender el todo el balance también del cual vos hablabas y empezamos a mirar los números de este balance es cierto, la ganadería emite pero también hay captura de esa emisión por parte de los flujos que generan la productividad ganadera estamos midiendo, vamos por el buen camino por lo menos en materia de retener datos y ofrecer datos fidedignos por parte de ustedes los científicos, Aníbal Mirá, yo creo que hay mucho más actividad que hace una década en esto de medir de tener herramientas más objetivas en la medición de estos balances sobre todo lo que es captura de carbono heláfico y eso va rápidamente prácticamente a una discusión de convergencia en modelos en métodos para medir para evaluar pero yo creo que más importante o tan importante como eso es lo que yo dije recién de la actitud de los productores hoy hay ya empresas mixtas pensándose desde la bioeconomía desde la circularidad de la energía y de los nutrientes mirando tratando de medir esa ganancia de carbono heláfico de materia orgánica joven en materia orgánica de rápida circulación adentro del sistema y no estoy hablando de empresas que están hablando de una ecología de subsistencia estoy hablando de empresas que piensan una producción un sistema un negocio de alta producción o sea de alta producción agrícola alta producción ganadera eficiente empresas que están revirtiendo el concepto de la producción de estiércol empresas que dicen el estiércol más que un problema pasa a ser parte de la solución porque me permite renutrir potreros distribuir mejor y con mayor eficiencia la restitución de nutrientes digamos hay una transformarlo en energía también en algunos ámbitos transformarlo en energía en algunos lugares lógicamente si eso está en exceso pero hoy te diría para muchas empresas está en defecto o sea lo que era un problema hoy ya está ocurriendo que es parte de un componente más del sistema de producción y más allá de todos estos obstáculos de negocios la ganadería está empujando tratando de ser parte de soluciones lo que pasa que para ser parte de esas soluciones por supuesto tiene que encontrar competitividad para todos sus productos ¿no es cierto? entonces allí hay un espacio para mejorar en la percepción pública de lo que es la carne o de la producción ganadera y sus distintos productos ya no es solamente carne la producción ganadera produce una veintena de productos más allá de la carne y se le están sumando estos servicios ecosistémicos que en 5 o 6 años no van a ser menores abrazo a la distancia Aníbal gracias por estar como de costumbre muchas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar estos temas el ingeniero Aníbal por domingo en la mañana de Mercadovisión cerramos el espacio de la producción de la producción de la producción